La puesta en marcha de un ejército profesional y la creciente desaprobación social llevaron a que un día como hoy, de 2001, se publicara el decreto para suprimir el servicio militar obligatorio. Una medida que se iba a aplicar oficialmente el 31 de diciembre de ese año y que convirtió a la mili en historia. Durante más de 200 años, las diferentes generaciones de jóvenes experimentaron lo que eran los sorteos de quintos y que les asignaron un destino. Hice el CIR en Córdoba, en Cerro Muriano, estuve allí dos meses y luego en Jerez de la Frontera. Posteriormente me fui a la Academia de Artillería a Segovia y fui destinado en Ibiza. El servicio militar obligatorio, la mili, estaba enfocado a formar a los jóvenes para un ejército masivo en caso de declararse en una guerra. En tiempos de paz se convirtió en malas y buenas experiencias. Buena convivencia y buen ambiente. Salías de casa y te tenías que buscar un poco la vida. Posibilidad de conocer otros lugares. Para conocer el Pirineo Aragonés, para eso me sirvió mucho. Y origen de largas amistades. Con varios y muy buenas, que nos surgieron ahí durante el servicio militar. Objeción de conciencia, insumisión y prestación social sustitutoria hicieron que durante sus últimos años muchos jóvenes ya no la realizaran. Ya había mucha gente de mi edad que ya no la hacía. Yo me alegro porque puedo estudiar y hacer lo que yo buenamente quiera. Y finalmente, desde la quinta de 1984, ya no se obligó a realizar la mili, un servicio que terminó definitivamente el 31 de diciembre de 2001.